Fuerza, y ahí está el fugitivo internacional, ahí va a dar la cuanta bandita, va a dar de 10 centavos, le mete cintura, mira más que jugada, espectacular, ahí lo tiene, tirando el mexicano, y un filante con la mano dentro de Teján, que mantiene el cuadril, castigando a todos, con las 12 escuelas al cincho, ahí está, el sueldo de mano, fuerza, ahí está el tirón, corriente la lloril, sueldo de mano, le mete cintura, va a dar de 10 centavos, ahí está el tribón, son todos los caracos, y este es el trago, mira más, ahí se va de largo, y busca la segunda salida, ahí lo tiene. Se prepara, se acomoda, pide la puerta, se abrió la suda, salió el botanilla de Colima, ¡Aga! 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 ¡Fuera! 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 ...muyendo acorralarse ante una jugada que se ha convertido en dramática... ...reparos del ranchero... ...hierro papá, ahí está la salida... ...el hijo del ranchero... ...una vuelta y vuelta el güero le pelea... ...le mete cintura, le mete equilibrio... ...ahí lo tienen... ...qué chulada de jugada... ...este güero de Jalisco bien sentado... ...en el hijo del ranchero... ...qué manera de jugarle... ...y ahí se va... ...de la gente superando... ...cuerta... ...ahí sale el nuevo hijo... ...la güero de Aplana... ...la vuelta y vuelta... ...ahí lo quieres... ...el hombre será... ...es aquí... ...una familia unida... ...a favor del caribeo... ...cuerta... ...un torozo que comienza a levantar el cuadril... ...un torozo que será el último... ...haciendo números... ...marcando... ...la diferencia... ...abriendo de una manera espectacular... ...cuerta... ...sale el ojo... ...rayito de Michoacán... ...levanta el huevo... ...alto y lucido... ...el martillo a la vuelta... ...y le mete el cambio... ...ahí está Rayito... ...con la mano dentro del pletal... ...bien encendado... ...y no lo demás... ...que espectacular... ...un jinete... ...haciendo la jugada espectacular... ...y un toro... ...con contundencia... ...haciendo la jugada... ...haciendo la jugada... ...la jugada... ...que comienza a levantar... ...loqueta... ...en dos mil... ...en un poción... ...que muerta también... ...de la escuela... ...retiene la justicia... ...en un toro... ...que avienta... ...buenísimo hermanos... ...cuidado señores... ...la jugada... ...que muerta... ...no le eche lazo... ...no le eche lazo... ...no le eche lazo... ...aquí se viene... ...la jugada... ...tierro... ...sí señora... ...ahí sale el cielo rojo... ...montanilla de Colima... ...la vuelta y vuelta... ...se va el remolido del diablo... Botanilla de pelea, pero no más, qué espectacular, chulada de jugada, ahí está el cielo rojo, Rancho Imperial, sí señor, desde el chul de California, se va de largo, botana de pelea, rompiendo el viento machetarros, ahí está el hombre de Colima, el cielo rojo, se va, lo descompone, y ahí sale, rollo de la suerte, la vuelta y vuelta, Rancho Alto. Vamos a ver cómo pinta, Fuerza lo agarró muy bien, suéltelo, salió y todo se les quedó en el cajón, aún así el muchacho alegre quiere hacer puntos para los elegidos, un muchacho alegre que se acuerda. Fuerza, ahí se va la vuelta y vuelta, Rancho Imperial, bien sentado, le meten pintura, luchan, pelea, no aprieta, ahí está, jugada, el espectacular, se va de largo, se va, se va de largo, se rezan como no, y se fue. Fuerza, salió bien sentado el muchacho, y el sobresito falta, ahí está la jugada, es la vuelta, punto, se da vuelta, aguas, aguas, aguas. ¡Vamos, guapanta, corazón! ¡Vamos, guapanta y aguas! ¡Anda, peligro, peligro!